No habrá nadie como yo La Pelopone anuncia Caliente su nuevo single y aquí, en Pop News, te traemos todos los detalles. Y en lo que llevamos de 2018 no habíamos hablado de nuestra Pelopone aquí en Pop News y esto no puede ser. Desde que a finales de 2018 publicó su último single, Iconica, y después ha hecho un videoclip que no pudimos reaccionar porque estábamos en Barcelona en el Juventus World Tour, pues no habíamos hablado de ella. Y ahora, aprovechando que ha anunciado el lanzamiento de su próximo single, pues aquí estamos, Pop News, respaldando la Pelopone como no puede ser de otra manera. Caliente, para sorpresa de todos, es su próximo single. Digo para sorpresa porque en un principio iba a quedar descartada, pero finalmente ha llegado a un acuerdo con el productor y finalmente verá la luz de la canción. El próximo día 4 de abril la podremos escuchar y ella ya ha anunciado que es un sonido más latino, como su single tremenda, que tanto os gusta a muchos, finalmente tendremos este single en nuestras manos. Veremos a ver qué tal suena y cómo han terminado de producir la canción. A ver, es un single un tanto polémico, yo tengo muchas ganas de escucharlo. Pero este no será el único single que ha anunciado la Pelopone y que estrenará este año. Ha comentado que tiene un single en el horno ahora mismo, que es Tic Tac, que por cierto ha estado últimamente haciendo la portada del single junto a su fotógrafo de cabecera, que es Salvamuste, que ya sabéis que también le amamos aquí en Pop News. Y bueno, veremos a ver qué tal suena. Ella ya ha anunciado que suena muy Just Dance de Lady Gaga y como Lady Gaga me encanta, pues también tengo muchas ganas de escucharlo. Los dos singles van a ser muy cañeros y veremos a ver cómo suena. Tengo muchas ganas de lo nuevo de la Pelopone y obviamente ya sabéis que está pasando ahora mismo en la Pelopone por un momento un poco difícil, así que ya tenemos que apoyar mucho más que antes. En Spotify se estrenarán, como suele ser habitual últimamente en la Pelopone, todos los singles se van a ir estrenando en Spotify y después en iTunes. Además, hoy estará actuando la Sala Rasmataz en la fiesta a las 5, presentando sus temas y desde aquí la deseamos mucha suerte y todos los que podáis ir a verla, ir a verla. Yo no sé cómo nos hacemos, que cuando ella puede, nosotros no podemos y cuando nosotros podemos, ella no puede. Esto es un sinfín. Tengo muchas ganas de ver nuevamente en directo a la Pelopone, que ya la vimos en su día, pero tengo ganas de verla. Ya ha hecho bastantes actuaciones, estuvo en Sevilla, estuvo en Murcia. ¡Hija, vente ya a Madrid, anda guapa, ya está bien! Y bueno, pues ya sabéis que estaremos informando aquí en Popnews acerca de la Pelopone. Obviamente, aquí tenemos dos vídeos en los cuales ya hemos hablado del nuevo disco de la Pelopone, que esperemos que llegue este año, a ver si publica este año su segundo disco. Y si está suscrito a Popnews, nos vemos en próximas transmisiones. ¡Gracias!